bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades la madrugada del 23 de abril 23 fiscales y más de 100 policías participaron en otro operativo valquiria en el que se detuvo a siete personas indicaron que se trata de una avalancha mediática y que no se está apuntando a esclarecer los hechos sino que está creando un contexto para la destitución de patricia benavides pero digamos tiene 21 allanamiento de viviendas o de locales 7 detenciones preliminares y digamos todo esto sustentado en la idea de que ya conocía de que hay una presunta organización criminal presuntamente encabezada por la señora benavides y que en esta a la que en este caso se le atribuye a la organización haber orientado contrataciones públicas y haber designado fiscales que favoreciesen a luís castillo alba asociado al caso de los cuellos blancos y bueno tiene hasta estribaciones en el caso del periodista juan carlos tapur que es amigo nuestro también así es por supuesto pero primero una observación en general acerca de la operación y la oportunidad en la que ocurre mira yo tengo la impresión si uno lee más allá del espectáculo no porque podemos pasar de la cabalata de las valkirias a la boda de fígado también más allá del espectáculo cuando uno comienza a leer la resolución que ha sido ya publicada tiene la impresión que está rascando el concolón porque uno se da cuenta que hay aquí algo extraño van juntando cosas completamente separadas de casos diferentes el doctor castillo alba que es un colega que ha estado involucrado en este tema de los cuellos blancos regresa a este a estas imputaciones luego aparecen unas imputaciones de supuestamente unos sobornos serían supuestos sobornos a miembros de la policía para dar determinadas facilidades no tiene la impresión como que están remendando no una una presentación por alguna razón y voy a comentar qué es lo que se está diciendo en el mundo de los abogados de cuál sería la razón por favor mi primera impresión es que es una operación que se basa cierto en una serie de elementos inconexos a la hora que los examinamos con cuidado débiles imputaciones totalmente separadas en el tiempo las han puesto como débiles o es débil la vinculación yo diría débiles en sí mismo sin ninguna vinculación más que atribuírselas a las mismas personas ok no y me parece que es un surcido es un surcido el discurso en general si no lee la resolución del juez justiniano que recoge las imputaciones de una manera absoluta no 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 hay un elemento crítico en esa resolución que creen completamente la historia no y la historia es básicamente que la doctora benavides encabezaría una red criminal multipropósito no que se habría dedicado de a cobrar por diferentes cosas a dirigir contratos no es cierto a manipular determinados resultados judiciales y a filtrar información a través de los periodistas y ahí es donde llegamos a juan carlos taful como bien ha dicho hay que hacer clara la precisión de clima que somos amigos yo soy amigo del colegio de la universidad un año menos es decir conozco a juan carlos desde hace más de 50 años y es mi amigo así que lo dejo claro tú estás por 40 un poco más 40 además le tengo un gran aprecio y creo que esto es un abuso atroz que se ha hecho contra él que se comenta en el mundo de los abogados en el mundo de los abogados se está comentando a estas alturas estas horas ya algunas horas después que esto en realidad es un operativo dirigido a conseguir la mayoría de la junta nacional de justicia para destituir a la doctora potencia benavides que lo que estaría pasando en la junta de justicia para destituirla se harían en cinco votos es que no tendrían los cinco votos falconi y los otros dos exactamente falconi que se han querido tiene la impresión así es que ha habido una primera compulsa la doctora teyo no puede votar porque es la ponente falconi habría votado en contra y habría dos más dicen en los correos de brujas o correos de abogados que este se habría abstenido lo que quisieron lo que quisieron y ya se había abstenido la primera vez y el doctor el doctor tomberri entonces siendo así no habría dos votos es que ha pasado el comentario general es que valquiria 2 sería la boda de fígado como te decía una una puesta en escena si no es cierto para fundamentalmente presionar a la junta nacional de justicia para que los miembros que estarían en duda o que quisieran votar para que le sea muy difícil a los miembros de la junta nacional de justicia que estarían dispuestos no es cierto a no secundar una destitución que a todas luces el informe de la doctora teyo plagado de conflictos de intereses no debería dar lugar a una destitución en modo alguno a lo que se suma el pedido que acaban de hacer la que acabamos de leer el twitter que has leído bastante aparatoso pedirle a un fiscal supremo aunque esté suspendido un impedimento de salida del país estás diciendo no es cierto estás ejerciendo un nivel de presión en la opinión pública sobre cualquier otra persona que quiera voluntaria y libremente tener una opinión diferente porque le estás diciendo oye mira esta persona cuidado si tú votas por él o te abstienes vas a lucir vas a lucir como cómplice casi o partícipe de esta supuesta inverosímil organización criminal entonces el comentario general entre los abogados es que esta es una nueva puesta en escena operática como su nombre lo indica hay una digamos sean auto hay una auto incriminación es solo un nombre escogido no pareciera un acto fallido no no por eso es decir por qué son unos personajes de la mitología nórdica y campánica que no vendrían a cuento que pertenecen más bien al mundo de la ópera no no por eso absolutamente entonces por qué bueno están pues esto no no da la impresión de que sea consistente está dirigido a causar impacto impresión para impedir que la junta de justicia no es cierto pudiera tomar una decisión favorable a la doctora Benavides por supuesto estas son rumores ya habrá que ver si es verdad o no pero la poca consistencia de las imputaciones más allá de lo aparatoso de las dirigencias dieran la impresión me imagino que los defensores van a comenzar a presentar sus argumentos en las próximas horas esto se trata básicamente de eso no bueno de hecho hubo una conferencia de prensa de la señora Benavides sus abogados donde lo que han dicho es esto fundamentalmente es un psicosocial que lo que busca es crear un ambiente favorable a la destitución final lo mismo no la remoción final de la señora Benavides porque claro uno no puede cerrar los ojos al hecho de que se produce como mencionaba con nuestro invitado anterior en un intervalo de tiempo en el que tiene que tomar una decisión fundamental sobre la señora Benavides los abogados que litigamos le llamamos a eso la técnica del piano no que está una expresión que está inspirada en los cartoons recordarás al mítico al mítico coyote corre caminos corre caminos y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad hasta pronto